Esta exposición empieza, su historia empieza en aquellos cuadros de los dos paisajes de Italia, tienen que ver con el viaje que hicimos el año pasado con mi pareja a Italia de tres meses viajando en el coche por pueblos, por ciudades y como vemos es el paisaje de Venecia que se quedó mucho en mi cabeza, también era mi primera vez en Venecia, entonces yo creo que es impactante a cada uno que vaya allí se queda y lo que me interesó mucho era el motivo de la máscara y la máscara primero se quedó conmigo como un tema simplemente estético por el tema de la comedia del arte italiana, los personajes, porque empecé a ver la máscara como un símbolo de lo que experimentamos todos nosotros en nuestra vida de día a día, que cada uno a veces se pone una máscara en el sentido de que a lo mejor tiene que tomar un papel y no sentirse exactamente natural o 100% sí mismo en ciertas situaciones, entonces las máscaras en cierta medida es algo que no queremos tener en nuestra vida, que quisiéramos quitarnos en ciertas situaciones. Y de hecho estos pequeños cuadritos son representaciones de personajes de la comedia del arte, entonces se llaman Arlequin y Colombina y lo gracioso fue que elegimos estas máscaras sin saber en aquel momento que Arlequin y Colombina son una pareja en la comedia del arte, entonces era como muy intuitivo. Entonces este cuadro se llama Vatra, significa un cierto tipo de hoguera, de fuego que se pone en el campo de Polonia, en los pueblos, es algo folclórico, la gente lo pone y luego pasa ahí toda la noche y la tradición es que no se deja apagar a esta hoguera durante toda la noche y es un ritual que se hace para despedirse un poco de algunas memorias de un futuro, perdón, de un pasado, empezar un ciclo nuevo, de alguna manera estar recordando el pasado pero despidiéndose en paz, es un ritual de transición y luego viene ya el tema del título de esta exposición que es transposiciones Eden, el paraíso y ahí vienen los cuadros que tengo aquí por detrás que se ven los personajes jugando en el paraíso, felices, libres y eso es lo que yo llamo un paraíso, que es personal para cada uno, yo creo que el paraíso es cuando podemos ser nosotros sin tener que esconder nada, sin llevar ninguna máscara puesta, entonces el paraíso personal es cuando somos nosotros, como nosotros mismos, nos sentimos bien y vivimos en esta verdad. Aquellos cuadros que están por ahí también van en esta línea de hablar de emociones y distintos papeles que tenemos en nuestra vida, son más teatrales también, los modelos para estos cuadros, los dos chicos son mis hermanos que se dedican a actuar, entonces tiene un poco de ver con esta vida de actor cuando tú tomas un papel y representas un personaje, que también se refiere muchas veces a la vida personal, que a lo mejor hacemos una cosa, pensamos otra, nos gustaría ir a un lado, pero también al otro, entonces representan este tipo de dudas. Sí, aquel beso también representa el motivo de quitarse la máscara en una relación, cuando tú vas conociendo a otra persona, una de ellas todavía tiene la máscara puesta y le quita la máscara a la otra. Me llevó como regalo de mi cumpleaños una pluma de guacamaya, y es que las guacamayas, lo que también me hizo gracia, yo me llamo maya, entonces guacamaya se refería un poco, era divertido, porque las guacamayas como una de las especies de los animales, que en el mundo animal no es tan común, forman parejas que están siempre juntos para toda la vida, que son muy fieles, y eso pues resonó mucho con mi alma romántica. El tema de los loros me gusta, últimamente estoy pensando desarrollar un poco también más cuadros con ese tema, para tener esta libertad de poder ir cambiando, porque así es la vida, todos nos cambiamos en nuestra vida, no somos la misma persona hoy que mañana, y menos hoy que un año en el año que viene, ¿no? Y creo que nos pasa a todos los creativos que realmente no podemos encajarnos y decir, bueno, esto me gusta, voy a hacerlo para siempre, porque eso dejaría de ser verdadero. Siempre tenemos que producir lo que realmente es verdadero para nosotros en el momento en que estamos, entonces eso tiene su impacto. En el arte, con la transposición yo me refiero a este proceso de cambio, que se refiere tanto a la estética como a la temática de mi obra. Con la estética me refiero a que se ven los humanos en movimiento, las partes del cuerpo en una secuencia, entonces esto es el proceso de la transposición. Y con el tema me refiero a lo humano, lo que hay dentro de todos nosotros, que siempre estamos en algún proceso de cambio, siempre estamos cambiándonos, y esto es esta transposición de emociones, de nuestras vidas, de lo que estamos experimentando. Gracias. 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 Gracias.